Vamos a conocer detalles sobre la Fiscalía General de Jalisco, cuenta ya con una orden de aprehensión contra la mamá de Carlos Salcedo, María Isabel N., por su presunta participación en el delito de homicidio calificado. Este asunto, ¿cómo le ha dado vuelta? Empezó de repente con, aparentemente, un intento de asalto a la hermana del jugador de fútbol. También, luego la mamá habló de que era el hijo, o sea, el propio jugador, junto con la esposa del jugador, quienes podrían estar involucrados en el asesinato de la hermana. Ahora el asunto le da vuelta y ahora se gira una orden de aprehensión contra la mamá. En enero del 2024, un juez de control concedió en Tonala, Jalisco, el mandamiento judicial contra la mamá de Carlos Salcedo y su hija Paula Salcedo, asesinada en julio pasado. Al parecer, ambas estaban implicadas en el homicidio de José Félix N., con quien disputaban una herencia. Esto puede ser, quizá, la razón del asesinato de la hermana del jugador de fútbol. Por ahí puede ir. Digo, no sé cómo está el asunto, pero ¿cómo le ha dado la vuelta a este asunto? Y tras darse a conocer la orden de captura, la madre del futbolista, Carlos Salcedo, ya salió a hablar al respecto y, además, acusó a su hijo de tener influencias. Vamos a escuchar parte de lo que dijo la mamá del futbolista, Carlos Salcedo. No se giraron la orden de aprehensión sin habernos notificado, sin haber presentado oficios. Y en mi caso, no se gira orden de presentación ni oficios, ni se señalan autores materiales. Extrañamente, apareció una orden de aprehensión después de que yo pido justicia para mi hija. Con tristeza por ser mi hija, una figura pública, tener el poder adquisitivo, tener... Vamos a María Isabel Hernández sobre este asunto y, por supuesto, aquí a través de Conexión Índigo, por nuestras plataformas digitales y a través de la señal de locura 830 de amplitud modulada, estaremos con ustedes conectando con las noticias.